Mi nombre es Sandra Palma. Yo llegué en el 89 aquí a los Estados Unidos. Tengo cuatro hijos ciudadanos y estoy tratando de agarrar la doble ciudadanía para mis hijos. Yo hago reformación en el SIAM y eso me ha ayudado mucho. Me orientaron y me hicieron ver todos los beneficios que puede tener un hijo ciudadano americano para hacer agarrarle la ciudadanía mexicana. Llama al SIAM e infórmate sobre tus derechos como mexicano. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno de la República. ¡Gracias!